Tanto y tanto, mani viene Equivocados vienen y van sin enterarse de la misa a la mitad Te explico Es como utilizar el santo grial de escupidera Que le zurren a tu hermano y hagas como si contigo no fuera Querer apagar el fuego con madera es como pasar el testigo Sin ninguna fe en la carrera es empezar por el tejado Negar lo que es un hecho, acabar antes de haber empezado a sacar provecho Es dormir con tu enemigo y escupir al carnal Como querer ser la herida en un océano de sal Una piel de plátano que descarrila un tren Es defender a muerte algo que no sabes al cien por cien Trabajarse los oblicuos con bocatas de panceta Es como querer tener el suelo de una granja con moqueta Hay quien quiere respirar en el vacío espacial Hay quien quiere y todo lo demás le da igual Lo que no sabe le da igual, si hace daño le da igual Debe ser la era del toyaco profesional Hay tantos que van y vienen Es levantar edificios de algodón Cambiar a un piñón que no existe Hacerle una aguadilla a Poseidón Alimentar a las fielas con alpiste Ordenar la ejecución De lo que más quisiste Traición Es gole en tu portería, sol de noche, luna de día Ser niño de papá y vivir de la maliantería Es teoría sin base Un sujeto sin frase Un vagabundo viajando a la perdición En primera clase Estar en la pizarra de una clase de amebas Patadas a una bola de básquet con zapas nuevas Apostar lo que no tienes a una carta que no llevas Se lo toman como lo del balón es mío y tú no juegas Campeones sin cinturón Quieren dar sin recibir Llevan el ghetto blaster a un cementerio Diciendo me van a huir Quieren despuntar Quieren sobresalir Pero sin dientes ahí fuera no van a sobrevivir Lo sé Hay tantos que van y vienen Hay tantos que van y vienen Sí Hay tantos que van y vienen Tantos que van y vienen Hay tantos que van y vienen Ay, ay, hay tantos que van y vienen Sí Hay tantos que van y vienen Hoy no soy el último, tampoco el primero Hice con mis propias manos este agujero Más que tú ni pido ni quiero para que entiendas No es por dinero, solo rapeo, no hago cuentas Tengo mis sueños, pero vivo al día Mamá tampoco tuvo todo lo que quería Me enseñó a no ponerme cabezón Y a quitarme del medio de los que son de esa condición Ni aunque de la guarda no salí del bar Por tanto lo que quiera me lo tengo que currar Si esto solo suena de oídas hay un problema Es fácil hacer la vista gorda mientras la saca se llena Pero no hay gloria en el tongo Olvida comprar colabos y practica más en el bombo Esta no es para hundirte Si acaso aconsejarte Para que mañana no tengas nada que reprocharte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!